La libertad de información en el mundo se deterioró, ¿por qué? Por conflictos, por amenazas, por agresiones, por problemas financieros. Esta es nuestra clasificación y como se dan cuenta, ahí está Colombia. Colombia ocupa el puesto 126 entre 180, es decir, somos de los 60 países peores en libertad de información. ¿Sí? Nosotros hacemos la medición no solamente por el número de muertos, ¿vale? Nosotros tenemos en cuenta cosas como la legislación o cosas como la concentración de medios, eso también entra a jugar. Entonces cuando ustedes y los políticos vienen y les dicen que es que ya no hay amenazas, no como encuentro, que es que ya no hay muertos o como dijo el señor Uribe en el 2008-2009, no hubo asesinatos, entonces hay libertad de expresión, eso no es cierto. Nosotros hicimos un estudio entre el 2000 y el 2015 de cuáles eran los países donde más asesinaban periodistas y Colombia tiene el segundo puesto. ¿Después de quién? ¿De México? La diferencia tampoco es muy grande, son 20 cuarticos. Y si le sumamos lo que llevamos ahorita ya los estamos alcanzando, ¿sí? Entonces hay gente que me dice, pero ¿por qué no está Venezuela? Es que allá no matan. ¿Por qué no está Correa? Pues es que allá no matan. Y si usted mira la clasificación de los 180 países, con excepción de ciertos desmanes que se dieron en el tema de la aplicación de la legislación en Ecuador, pues tampoco le ganamos a Ecuador. Qué pena con los de derecha, pero esa es la verdad. Funciona completamente diferente. Entonces, efectivamente, informar cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho decir qué es lo que cuesta. No me voy a poner a leer todo esto, esto es básicamente un tema de las fuentes, de las fuentes oficiales, que tiene que ver con el tema de apropiarse de este derecho. Nosotros dijimos, no vamos a hablar siempre de los periodistas víctimas, sino que consideramos que hay muchos periodistas que terminan siendo héroes, porque como informar cuesta, hay gente que efectivamente se le mete a esto y es súper guerrera. Y ese es el caso, estos son periodistas en todo el mundo. Nosotros lo llamamos los héroes a nivel mundial. Y a nivel mundial no es Juan Manuel Mores, es lo de Julieta Duque. Porque ella lleva 12 años en un pleito jurídico, es uno de los casos, es el único caso de chuzadas que está vivo, en términos judiciales. Los dos únicos casos de lesa humanidad en este país, que las víctimas están vivas, son Ginés Bedoya y Claudio Brito Duque. El resto de casos de crímenes de lesa humanidad están muertos, caben, galan, todos esos, y sin lesa humanidad están muerticos. Estas dos mujeres están vivas y son los únicos casos de lesa humanidad en el país. Entonces, si hay ellos, la Unión Europea nos dice que esto debería cambiar. Estas son experiencias de otros países, esto es una experiencia de México. Esta presentación hablaba un poquito del nivel internacional, porque es parte de lo que nosotros hacemos, pero no es muy diferente realmente a lo que pasa en Colombia. Frente a lo que pasa en Colombia y en años del tiempo. Esta es una reflexión entre la experiencia y la academia, yo llevo 12 años defendiendo periodistas en el país y trabajando un poco el tema de libertad y de expresión. Esto era todo uno, ¿para qué le estamos hablando y por qué nos vamos a reconciliar y para qué nos vamos a reconciliar? Esto efectivamente les invito a que lean en algún momento de la vida a Sartori, donde habla de la información y de los niveles de información que se presentan. Eso es parte de lo que yo expongo acá. ¿Qué es la subinformación, la desinformación y qué pasa nosotros como víctimas en Colombia? Pero entonces, en últimas, si tanto nos dicen que en los periodismos tenemos que trabajar en la verdad, la memoria y la reconciliación en últimas, ¿para qué se hace todo esto? Aquí hablamos de la memoria, aquí hablamos de qué es lo que hay. Elizabeth Morris decía que el tema es la lucha contra los grandes medios y tal. Cada cual pelea desde su orilla. Y yo creo que también hay que apostarle a otra cosa. E insisto, este país está atrasado y esta discusión la debemos haber tenido hace por unos 13 años atrás, cuando empezaron los diálogos de la mano. ¿Qué es lo que tiene Colombia en este momento para pelearse otro esquema diferente en términos de libertad de información? Y ahí también los invito a leer a Silvio Westbrook, cuando el man dice, Gracias a que Chávez, Correa y todas estas corrientes empezaron a poner el tema de los medios de comunicación, fue que empezó a hablarse de ese tema. Si no, no se hubiera hablado del tema. Bien, más regular, de eso no se trata. Se trata de que en este momento se dio esa discusión. Y estamos hablando en Colombia porque viene todo el continente haciéndolo. Los únicos países que no hemos dado esa pelea, Chile, que tiene una constitución de la dictadura. Brasil, que tampoco la ha logrado y lo que tiene también es una cantidad de legislación muy antigua. Perú, ¿de qué viene? De Fujimori. ¿Y nosotros de dónde venimos? De Uribe. ¿Qué tenemos en este momento? Los diálogos de la Ogana al punto 2. Y aquí hay 80 mentiras y 80 alertadas. Entonces, yo asumo que ustedes se lo han leído. Yo hago aquí un recuento de algunas cosas que se plantean en el punto 2 de participación política. Los pedacitos que hablan de medios de comunicación. La opinión personal es que los diálogos de La Habana se quedaron cortos. Las FARC se quedaron cortas. Y el gobierno está aprovechando eso. ¿Para qué? ¿Sabe cuál es la jugada? En diciembre nos van a decir, tenemos una nueva legislación de radio comunitaria. ¿Quieren una radio comunitaria? No quieren hacer porque no hacen una radio comunitaria. Ya. Y arreglado el tema de los medios en Colombia. ¿Saben por qué? Porque no hubo sociedad civil, voy a pelear. Es así, es el sitio. Entonces, ¿qué habla? Hay una parte de participación política que habla de los medios como una herramienta de participación. Y plantea todo este historial que les pongo acá. La otra parte dice, habla de los medios de comunicación en términos de contenidos, cantidad de medios fundados, medios comunitarios, institucionales y regionales. Eso es lo que hay. No dice nada más. ¿En qué momento hablaron ahí de la propiedad de los medios? Nunca. ¿En qué momento hablaron de la televisión? Entonces la gente dice, es que las FARC piden un canal. Eso no es cierto. Habló de manera de participación. Entonces, yo planteo que hay que hablar de la democratización de la información y no de la democratización necesariamente de los medios. Eso significa que no hay que hablar necesariamente de una legislación para los medios. Hay que hablar de democratizar toda la información. Eso es otro maní. Eso es más grande que legislar el tema simplemente de medios. Colombia, a nivel internacional, nos muestra como ejemplo normativo. Eso es parte de lo que estamos en contra, de lo que nos juega en contra. Porque como la relatora de la libertad expresionaria colombiana, ¿se acuerda? ¿Sabía? Entonces hubo muchas cosas que se lograron en la locación a Paisa Pina, de los buenos países. Entonces, hubo cosas y efectivamente tenemos adelantos legislativos. Pero es que no se cumple la mitad. Eso es otra cosa y eso también lo sabemos todos acá. Para hacer realidad la diversidad y la pluralidad midiática, debemos inventar las voces y las orillas. Todo esto es lo que yo planteo que deberíamos hacer si vamos a hablar de democratizar la información. Entonces, hay que hablar del derecho a la comunicación y ahí los invito a leer la experiencia de Argentina. No hay experiencia más bonita que la de Argentina en términos de participación. ¿Y saben cómo se generó? Así. Eran pequeños grupos haciendo pequeñas reuniones. En este momento, en Bogotá, hay un centro de pensamiento de comunicación y ciudadanía que se inventó el IEPI, en el que invitó a otra gente. Y eso marcha por un lado. Entonces, Colombia y Forma, ¿conocen ese portal? Si alternativos no nos apoyamos a alternativos, estamos fregados. Colombia y Forma planteó una discusión sobre este tema de democratización de medios. Y realmente, los que fuimos, era un escenario parecido a este, donde estábamos 20, y donde la mayoría no trabajaba el tema. Me parecía chévere el tema, pero no conocía mucho del tema. O sea, aquí tenemos que hacer todo un labor pedagógica sobre el tema, o simplemente, entendamos que el derecho de información es como tener derecho a la salud, a la casa, a la vivienda, exactamente igual. Si no hay ese derecho, ese derecho es garante del resto de derechos. Entonces, necesitamos pluralismo y pilas con eso. Pluralismo es blue en el debate de la mañana porque estaba el señor Ester Moíl, Aurelio Suárez, y eso es pluralismo. Hay que hacerse esas preguntas. O sea, ¿hasta dónde yo he hecho un análisis de contenido en los medios de los indígenas, del CRIQ, funcionan igual que en los medios masivos, solo que para el otro lado? Entonces, realmente, eso es pluralidad, y eso es diversidad de voces, hay que cuestionarlos. Hay que hacer participación en medios masivos y plataformas digitales, pero pilas con ese golazo que es que todo el tema es haga medios en internet, y todo el mundo nos invita a hacer medios en internet porque no quiere plantear el tema de la propiedad de los medios. Entonces, no hay que dejarse desviar las peleas. Tiene que haber espacios de encuentro, de promoción de la televisión pública, la NTV está legislando sobre eso. ¿Quién se ha enterado de eso? Nadie. Inclusión de organizaciones ciudadanas. Listo, yo digo requisitos mínimos. Tengamos una democracia que contenga medios con contenidos diferentes para tratar de hablar de un pluralismo interno. La diversidad presupone equilibrio de diferentes formas de propiedad y financiamiento. Nosotros hablamos de que la diversidad no está solamente en que sean muchas voces de muchos sectores diferentes, porque es que ese es otro golazo. Ahora, el tema no son 600 emisores. Colombia tiene 600 emisores, ¿todavía no es? 100 son del ejército. 100 las manejan los católicos. Las otras, la mayoría son privadas. Y eso significa muchas voces, o es que son las mismas. Es que pasa lo mismo que el recen de Caracol, no es que sean muchos noticieros, son los mismos. Y ahora Giovanna les va a contar muchas cosas sobre lo que encontramos, de cómo siguen siendo los mismos, muchas veces, pero es exactamente el mismo. Entonces, yo los invito a que empiecen a vincularse. Hay una cosa que no está ahí, pero no la hablé. Nosotros veníamos precisamente de una reunión de política pública. ¿Cuántos de ustedes han sido invitados a las discusiones de política pública? Llevamos dos años discutiendo política pública con el ministerio de mi teléfono. Es una política pública de libre expresión. La pelea que nos estamos dando en este momento es, abranlo a la ciudadanía y deje que la ciudadanía lo discuta. Yo me veo dos preguntas. Efectivamente, como ciudadanos vamos a ser capaces de entrar en esa discusión y decir, ¿con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo con eso? ¿Tenemos conocimientos para poder entrar a pelear esa política pública de libre expresión? Hay que prepararse, se supone que les va a cobijar a todos ustedes. En esa medida todos deberíamos estar enterados de ahí hay espacios que se están perdiendo. Efectivamente. Entonces, hay que mirar cómo entra en la política pública. Hay que estar pendiente del tema de la radio comunitaria. No hay que dejar pasar cosas de AMTV así nomás. Hay que empezar a generar mayor organización y mayor diálogo sobre este tipo de temáticas que son de libre expresión y que tienen que ver con la propiedad de los medios. Y ese cuento de que todo es castrochavismo fariano, no. O sea, no todo es castrochavismo fariano y no importa si lo es. Así como el señor Ardila Lule y Santo Domingo pueden llegar y plantear sus posturas. Ojalá las planteen. Porque es que por lo menos nosotros las han planteado, pero estos no. En este momento, la banal es más que una coyuntura. Si nosotros no aprovechamos para subir a los empresarios y a los dueños de los medios en la discusión, nos vamos a acogiar convenciéndonos los convencidos. Si hubiera aquí un univista, pues se para allá y me dice usted es una castrochavista fariana. Si, pero aquí estamos los mismos convenciéndonos de lo mismo. Entonces necesitamos involucrar efectivamente a los otros que no creen en este rollo. Decirles no pasa nada, usted puede ser de derechos, usted puede ser un propietario de medios, puede tener un oligopolio. Pero díganle a la gente que sus intereses son esos. No le mientan a la gente con ese tipo de cosas. Muchas gracias.